Liliana Blum, fragmento del cuento Una novia para Kafka La tarde del 26 de marzo del 2016, una joven mujer caminaba por la banqueta rumbo a su automóvil, cuando notó que alguien la seguía a unos 10 metros de distancia. Se volvió hacia él y le dedicó una mirada despectiva para desalentarlo, si es que su intención era hablarle. Vio que se trataba de un hombre muy joven, con orejas prominentes y despegadas del cráneo, como pequeñas alas, que vestía como anciano, una persona de principios del siglo XX. Llevaba una gabardina negra que le cubría las rodillas, pantalón también negro y un sombrero borsalino de filtro gris, oscuro con una cinta de color vino, anudada al lado izquierdo. Las ridiculeces que pueden verse en esta ciudad. Era delgado y caminaba con las manos en los bolsillos. Sus zapatos se veían viejos y gastados. Los zapatos siempre desenmascaran a la gente. El hombre que caminaba tras ella no era más que un pobre excéntrico. Lamentablemente muy pocas personas tenían sentido de la moda y del buen vestir. Buscar una pareja atractiva en lo físico y en lo intelectual, pero a la vez de un nivel social y educativo similar al propio, que no estuviera divorciado o fuera muy viejo, era ya bastante difícil. Eso sin agregar que habría de vestir bien, según la ocasión, el clima y con atuendos de buena calidad. ¿Qué pasaba con los hombres? Según conocía a varios de buena clase que no le daban importancia a su imagen, a otros que eran interesantes pero vestían como pordioseros y a locos ridículos como aquel que caminaba detrás de ella que sólo quería llamar la atención. Patético. En realidad, aquel le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna otra parte, pero no recordaba en dónde. ¡Suscríbete al canal!